cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y slitch villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día suiza sanciona a hijos de los ortega murillo e instituciones del estado y otros funcionarios rosario murillo tilda de retrasados y atrasados a jerarcas católicos inauguran el ciclo escolar 2022 en medio de la pandemia y con la calidad educativa más baja de la región en el pulso presos políticos sufren depresión pérdida de memoria y desmayos sus familiares urgen atención especializada iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 24 de enero de 2022 las cinco del día las noticias más importantes suiza se unió este día a las sanciones impuestas por la unión europea en contra de tres instituciones del estado y siete funcionarios del régimen incluidos los hijos de la pareja dictatorial camila y laureán ortega murillo el país europeo reitera que los penados son responsables de graves violaciones de los derechos humanos incluida la represión de la sociedad civil el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho en nicaragua la lista de sancionados la completan la directora de telcor la vocera del régimen rosario murillo arrancó la semana con palabras de odio en contra de las voces críticas a la dictadura a quienes llamó retrasados y atrasados en alusión a los sacerdotes católicos la esposa de daniel ortega insinuó que las denuncias de los religiosos por las violaciones de derechos humanos en nicaragua son bendiciones al terrorismo y advirtió que esas acciones consideradas malas por murillo tienen su consecuencia así se expresó y a pesar de que todavía hay quienes en nombre de cristo hablan como no debieran hablar groserías porque es ofensivo grosero atropellante estar siempre lleno de malos augurios que además no representan realidades sino como decíamos la imaginación de quien usa el mal para su propio bien cree él lo recordemos cree en ello recordemos que el mal se devuelve este lunes dieron inicio las clases en el país con un millón ochocientos mil estudiantes matriculados lo que equivale al 102 por ciento del cumplimiento de la meta según autoridades del sector educación este año las clases son presenciales y desde ya en los colegios públicos se observaron pocas medidas de bioseguridad ante el COVID-19 con aglomeraciones en los actos cívicos y sin implementar el distanciamiento dentro de las aulas de clase caragua tiene el desafío de mejorar la calidad educativa siendo el peor evaluado en la región por su parte el minet se propone desarrollar una cultura de emprendimiento y erradicar el empirismo de los maestros la organización de estados americanos no sabe qué hacer con la crisis de nicaragua afirmó el politólogo argentino rubén perina exfuncionario del organismo en declaraciones a esta semana el analista recomendó a la oposición nicaragüense gestionar directamente con los cancilleres miembros de la entidad para lograr los votos y aplicar la carta democrática interamericana al régimen de daniel ortega además aseguró que si hubiese mayor unidad inclusive una sublevación interna la comunidad internacional estaría mucho más dispuesta a apoyar de diferentes maneras a la oposición nicaragua recibió el primer lote de vacunas contra el kobe 19 elaboradas por la multinacional johnson y johnson se trata de 993 mil 400 dosis de la vacuna janssen donadas por españa a través del mecanismo covax de la organización panamericana de la salud o ps el inyectable es de una sola dosis y tiene una eficacia del 85 por ciento según el organismo esta es la sexta entrega que realiza españa nicaragua convirtiéndose en el principal donante internacional de vacunas con más de dos millones 700 mil dosis regaladas a los nicaragüenses el pulso le medimos el ritmo a la realidad familiares de los opositores encarcelados en la dirección de auxilio judicial mejor conocida como el nuevo chipote lograron ver a los presos políticos por quinta ocasión las visitas se realizaron entre el viernes 21 al domingo 23 de enero y según los familiares a la fecha persisten las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los reos de conciencia sufren depresión pérdida de memoria acelerada pérdida de peso desmayos no tienen acceso a material de lectura ni afrasadas algunos son torturados en celdas de castigo y a los opositores víctor hugo tinoco irvin larios y dora maría telles se les ha privado del derecho a su pensión del incs el cronista deportivo miguel mendoza encarcelado hace siete meses recibió la visita de su hermano ramón en declaraciones a artículo 66 ramón mendoza relató que fue impactante ver las condiciones en las que se encuentra el periodista en la cárcel como la primera vez que yo lo veo después de siete meses pues fue impactante haberlo visto pues físicamente está bastante afectado es bastante delgado que aunque su peso anda entre 72 y 75 libras verdad ahora está pesando 74 pero este su cara está demacrada un poco arrugada su piel y es usted está bastante reseca y se le mira pues que la la pues que no está muy bien o sea de salud hablándolo así de manera general no no tiene ninguna afectación ahora pero si su delgadez verdad y como está en ánimas condiciones no han cambiado él sigue en la celda de castigo si en la celda de castigo y tiene dos semanas 14 días de estar solo verdad este antes se me olvidó el nombre de este joven que tenía que lo agarraron sin que se lo llevaron creo al sistema este la había compartido celda algunos días con él con este joven y ahora pues ya tiene 14 días prácticamente que está solo verdad decir la celda de castigo en las mismas condiciones igual no le han dejado pasar absolutamente nada solo el agua algunas galletas y cositas que a veces le lleva más bien pero pero las condiciones siguen igual la con la alimentación sigue lo mismo no ha podido hablar con el abogado tampoco no ha podido ver a su hija ni hablar con ella ni mandarle algún mensaje entonces todo eso no deja de afectarle pues porque una tortura psicológica de las 24 horas y lo de las las investigaciones a cualquier hora pues del día o de la noche en las mismas condiciones entonces no ha variado en absoluto la situación sigue igual intentaron ingresar a la niña de nuevo en esta visita pues porque se quiera en anterior margin intentó a ver si se las hagan pasar y por el impacto que pueda tener la niña pero cuando se le avisa a margin de que va a tener visita dos días después porque a ella le avisaron creo el día jueves entonces ella consulta si puede llevar a la niña y dice que no está autorizada entonces no es que intenta llevarla sino más bien que siempre está ella insistiendo en que le den permiso de ver a su papá entonces no es que haya intentado pero ella siempre lo dice a ver la niña cuando puede traerla eso y le dicen que no que no está autorizada algún mensaje que mandó miguel miguel el mensaje que le manda a la familia amigos a los periodistas colegas es que les agradece que les agradece pues su solidaridad y su empeño por darle continuidad a la información en relación a su caso verdad que él los tiene presentes en sus oraciones y el mensaje que sigue fuerte espiritualmente y con la esperanza de que pronto va a salir le manda un abrazo un saludo y agradecimiento por todo toda la solidaridad que ha recibido por parte de ustedes y de la población en general para los amigos y la familia verdad este a él le han dicho que que se arrepienta pero él no ha hecho nada en absoluto a su vez el régimen le continúa negando el acceso a una biblia a los ex aspirantes presidenciales y presos políticos miguel mora y félix maradiaga la periodista verónica chávez esposa de miguel mora manifestó que da fe que es dios quien nos sostiene en esas mazmorras debido a las deplorables condiciones en las que se encuentran en el nuevo chipote a siete meses de estar en prisión y el mora sigue resistiendo con su fe inquebrantable pude visitar a mi esposo no ha bajado más de peso y pues por lo tanto yo doy fe de que es dios quien nos sostiene en esas mazmorras no hay otra explicación en medio de tanto dolor dios es el que está con ellos guardándolos cuidándolos y dándoles fuerzas porque no es fácil estar en ese lugar y sobre todo pues de manera injusta miguel sigue demandando una biblia al igual que la primera vez que estuvo secuestrado sigue verdad pidiendo que le permitan ingresar una biblia y el mensaje de miguel bueno primero él agradece al pueblo de nicaragua por todas sus oraciones para con cada uno de ellos y por y por nicaragua y el mensaje de él es que no perdamos la fe que sigamos orando al único que nos puede salvar al único que tiene poder que es jesús que oremos por nicaragua que sigamos orando por ello y que recordemos que de eso se trata la fe de llamar las cosas que no son como si fueran que le creamos a dios ese es un mensaje por su parte la esposa de félix maradiaga y también perseguida del régimen bertavalle comunicó desde el exilio cuál es la situación de su cónyuge en esa oportunidad la hermana de félix logró visitarle esta es la primera vez que se nos concede una visita sin tener que esperar más de 30 días cosa que para nosotros es un gran alivio porque así podemos saber cómo se encuentran nuestros familiares de acuerdo a lo que ella me dijo félix continúa siempre bajo las mismas condiciones carcelarias es decir su celda está en penumbra se encuentra acompañado por otro preso político la cantidad de sol sigue siendo insuficiente persisten los interrogatorios en ausencia de sus abogados se les obliga a estar en silencio sin embargo una de las cosas que nos ha dado alivio es saber que no ha continuado con la pérdida de peso félix había perdido 50 libras y en esta última visita se nos comunicó que aumentó una libra esto también está relacionado a que las porciones de los alimentos han mejorado por otra parte persiste la violación al debido proceso legal es decir los juicios de nuestros familiares siguen estando suspendidos no hay acceso a la información como debería de ser en el sistema judicial es decir siempre se mantiene esa condición también que para nosotros es muy preocupante porque es como estar en una completa indefensión a pesar de ello mi cuñada me comentó que lo encontró muy fuerte espiritualmente están orando mucho y refugiándose mucho en su fe y es por eso también que una de las demandas que él hace es poder tener acceso a una biblia poder tener el acompañamiento de un sacerdote para poder llevar su práctica religiosa y eso para mí es muy importante de mencionarlo porque también eso representa una violación a su derecho de libertad religiosa y en estos más de siete meses que han estado presos ninguno de ellos ha podido tener acceso a su práctica de fe así que insistimos verdad de de tener acceso a una biblia o cualquier libro sagrado para nuestros familiares de acuerdo a la religión que ellos profesen y así mismo tener acceso a lectura que es un derecho que ellos tienen a pesar de todas las circunstancias en las cuales están sabemos que nuestros familiares siguen resistiendo con un espíritu firme con su convicción firme sabiendo de que todos ellos y ellas son inocentes y félix mandó un mensaje que voy a leer a continuación que dice así mis principios y pensamientos siguen firme todas las pruebas por muy duras que sean son para bien y tienen un propósito por eso desde mi condición de prisionero de conciencia anhelo que ningún nicaragüense sea privado de su libertad por pensar diferente fuerza y fe y además de este mensaje félix invita a todos los nicaragüenses a leer un texto escrito por el doctor martin luther king jr que fue redactado el 16 de abril de 1963 y es denominado como la carta desde la cárcel de birmingham y este documento fue hecho precisamente durante un contexto muy difícil por el movimiento de los derechos civiles en eeuu y esta carta incluye una cita muy frecuente que decía martin luther king jr la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes así como las palabras citadas por king de thurgood marshall la justicia demasiado demorada es justicia denegada y nosotros como familiares de presos políticos demandamos la libertad incondicional de cada uno de nuestros familiares de esos más de 160 personas presas políticas en este momento que hay en nicaragua para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales inició el proceso judicial en contra de la adolescente de 14 años que le quitó la vida a su padre al intentar proteger a su mamá quien estaba siendo agredida por el hombre al momento de la tragedia medios nacionales indican que la fiscalía la acusó formalmente por el delito de parricidio la audiencia oral y privada para admitir o rechazar la acusación se realizará el primero de febrero el hecho ocurrió la madrugada del 24 de octubre del 2021 en el municipio de san jorge ribas cuando la menor de edad al verse ante la situación de violencia de género tomó un cuchillo y le dio una estocada al agresor en una de sus piernas lo que le provocó al hombre una hemorragia masiva aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz